Oh gran Zumbaba, tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves, es verdad que al momento del acontecimiento, ya como se encontraba caminando con una amiga es convulsiona tiene un nivel de concentración silencio absoluto yo que todo lo veo, yo que todo lo sé, eso es verdura Oh, decía la verdad Entonces el pequeño pericote no estaba mintiendo Estaba entonces con una amiga Pero eso no es todo No es solo su amiga ¿Qué? ¿No me digas que era amigo? No No Ahora veo todo con claridad Era Era su ex Oh Dios, esto va a causar polémica Ahora Gran Zumbaba Le tengo que hacer una pregunta importantísima Dime, Dionito Sánchez Dios mío, me asustes Es verdad Que Giacomo Fue golpeado por el taxista ese día Queremos saber la verdad sobre ese tema Canta la concentración de los labios Él invoca a los espiraros Él invoca a los espiraros Creo que estoy entreñido Ay, no Ay, ay, ay Yo quiero que te imaginen No, ¿qué tiene que ver? No entiendo No me queda la grabación Shhh Diana Vente a rupas el ritual Pero regresa Eso es Acércate, Toledo Eso es Tira No Tira, chata Yo sabía que el pequeño pericote No estaba diciendo la verdad Yo también Lo sentía Lo sentía Se notaba Tú que todo lo ves Cuéntanos qué pasó ese día de verdad ¿Qué estás haciendo? Oye, es concentración por si acaso El baño está al fondo de la derecha Está extrañido Dios sale Ay, ay, qué asco Qué cosa ¿Qué te va a salir Dios? La visión Ah, ok La visión Lo que sucedió fue Es que él Ya como Se estrelló con la mano del taxista El taxista No lo golpeó Ah O sea O sea que él fue Y le metió un cabezazo Al puño del taxista Claro Así es Qué inteligente que eres, Calaverín Zumbaba lo sabe todo De verdad que sí Y también tu pasado No, 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 no No, 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 no Tu casting No hablemos de mi casting, Zumbaba Uy, no Que si no me pongo a hablar del tuyo No Cuando viniste flaco Y la vincha no estaba Zumbaba Es verdad ¿Es verdad Que ya como Está enamorado de la china pichina? No 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 Ay Dios No, no, no Seguridad No, Zumbaba Escúchame Si tú dices eso Se perdería todo Toda la magia No, tú no puedes hablar Bueno, pero igual no Este Ya como Se muere por mí Es algo que todo el mundo sabe No, no es algo que tenga que decir Se muere por mí Por ese bombón asesino Mamacita rica yo Gracias por vestirme A la marca Bueno, gracias Bueno Ya, ya, china, china, china Cállate que acá En combate Nadie se muere por ti Ay, hijito Tú también te has muerto por mí Y no solo tú También Israel Mi querido Israel Reina madre ¿Por qué? Madre reina ¿Por qué lo sacó? ¿Por qué lo eliminó? Si él es un gran competidor Devuélvamelo Madre reina Devuélvamelo Yo, mire, mire Pierdo todas mis competencias Sáqueme No, no Mejor no me saca a mí Pero, no Es que yo doy rating Pero, vuelva Israel Por favor Madre reina Le juro que No le cobro ni un sol Por animar el especial De combate Todo Igual no te pagan ¿Qué? Igual no te pagan Si me pagan Obviamente me pagan Me pagan mucha plata Y, madre reina Por favor, devuélvame Israel Le juro que Le puedo conducir el programa Madre reina Israel Por favor Israel Regresa, por favor Ya, ya, ya He perdido protagonismo Yo La protagonista del show La La conductora La mejor La He decidido Que los tres Harán hoy Una pasada más Israel Y Alexandra Quedan Eliminados De combate Es justo que hayan habido algunos combatientes que se salvaron sin haber pasado la cinta y que no pasó nada para ellos Así como no me parecen muchas cosas, pero... Se han eliminado dos personas que se han esforzado muchísimo más y son más comprometidos con la competencia que muchas personas que están presentes O sea, seamos justos con las cosas Pasan muchísimo más la cinta que personas antiguas del otro equipo Para tal caso también te me lesionabas el miércoles y te ponía a descansar Te hacía descansar y yo repetía con Yamila las competencias Fácil, ¿sí o no? Y ganaba el día e incluso se lo salvaba De eso se trata Israel es un competidor de combate desde los inicios Y en realidad Israel también fue una de las personas que gracias a Dios también me pude quedar acá porque yo me lesioné y él compitió por mí y pudo salvarme, ¿no? Entonces se me mueve mucho en realidad Vamos a ver lo que dice la Reina Madre Te voy a transmitir solamente una frasecita de las redes sociales Dicen que Israel el día de hoy ya no está en combate porque salvaste a Nico Fons De eso se trata la competencia, uno se corre riesgos Lo tomé porque también confío en Israel Él me pidió que salve a otro compañero porque él es así Creo que las personas que ya conocen a Israel saben que es una persona que no piensa en él En una primera persona de salvar, de ayudar, siempre quiere ayudar a todos Hay competidores que no merecen estar aquí y si lo están Que no pasan la cinta, que no pasan muchas pruebas, que no son responsables, que no cumplen con los ensayos Y siguen acá y no les parece justo Yo de hecho agradezco que Israel haya tenido ese gesto, ¿no? Conmigo O sea, yo no considero que alguien sea más importante que nadie Sino que unos tienen más ventaja en unas pruebas y otros tienen más ventaja en otras pruebas Si no está Israel, no hay competencia Creo que Israel es una baja muy fuerte para el equipo verde Yo creo que deberían darle una oportunidad, creo yo, ¿no? Los dos pilares de la competencia de combate son Mario e Israel El hecho de que Israel no esté me parece tan bizarro, me parece tan extraño, me parece tan imposible Que no lo termino de entender Yo creo que la gente va a levantar su voz por las redes sociales Y sé que el programa va a sentir también el peso de no tener a un Israel en el equipo, ¿no? Yo creo que la cinta no es todo en combate El combate es competir bien Hay que tener actitud, hay que ser puntual, hay que venir a las grabaciones Hay que ser responsable Yo creo que Israel reúne todas estas calidades, ¿no? Bueno, lamentable la partida de nuestro hermano Israel, de verdad Total Israel, te queremos mucho Y nos da mucha pena que te hayas tenido que ir Afortunadamente, ya amarramos a la china para que no tengas que ver más su cara desagradable en la pantalla Zumbababa se encargó de eso Así es, le di su café con leche, hizo un limpado para que se relaje y la encerré De esa manera estamos más tranquilos, ¿verdad? No, mentira, mentira Volviendo un poco a la seriedad Israel, acá los que estamos presentes Queremos hablar por todos los competidores Sabes, hermano, que esta es tu casa Que te queremos mucho Esperamos verte pronto de nuevo por aquí Sabemos que la Reina Madre pronto va a abrir los ojos Y va a reconsiderar su decisión Así que, hermano, fuerza, te queremos Y desde acá te mando un fuerte abrazo con mucho cariño Te queremos, mi michifuso Pero Israel no fue el único eliminado ese día También fue eliminada la participante Alexandra Liao Y hoy día va a venir el especial de combate Para contar toda su verdad acerca de su iluminación Y esto después del corte comercial